El ser humano es perfectamente imperfecto. Capaz de crear y de olvidar al mismo tiempo. Por eso es mucho lo que pensamos. Que el ser humano es maravilloso. Porque ayudar y proteger a las personas y familias que más lo necesitan nos hace ser mejores a todos. La Comunidad de Madrid destina cada día los esfuerzos de más de 45.000 profesionales que se transforman en amparo, en sonrisas, en protección, ojalá nunca lo necesites. Pero si ese día llega... Estaremos aquí todos para ayudarte. Infórmate en madrid.org o en el teléfono 020. Somos muchos. Somos todos. Comunidad de Madrid. La suma de todos.